Hola, muy buenos días. Mi nombre es Silberio García. Estamos aquí en Rancho Blanco, de Palenque Don Lencho. Hoy tenemos un lote de Tobalá, especialmente para nuestra amiga Joan, de la marca de Chihuahua. El lote que tenemos ahora es el Tobalá. Gracias a mi papá que nos ha enseñado así, Don Lencho. Él es nuestro maestro y gracias a él hemos tenido este trabajo. Aquí tenemos dos clases de maguey, maduro y tierno. ¿Maduro? ¿Por qué maduro? Porque tiene ya el quiote. El quiote es esta, que ya se cortó. Este es el maguey de Japón, digamos, ya maduro. A nosotros nos gusta que el maguey salga muy cocido y así el pescal pues ya sabe más sabroso y sabe más dulce. El maguey para saber lo que esté cocido, agarrarlo, sacarlo y checarlo que si está bien cocido. Al saber si está bien cocido, pues ya lo destapamos. Por ejemplo esto, ya está muy cocido y así nos gusta que salga. Y tenemos lo que es el maguey más o menos tierno, ¿no? Que el cagollo todavía tiene. Y al momento de mover, echarlo ahí en la molienda, sacar lo que es el medio, sacar la espina, porque nos puede picar cuando destilamos ahí en la espina de fermentación. Esta es la espina del maguey tobalá. Pues esto todo es, lo sacamos porque nos puede picar, que es pura espina. Este trabajo nos afecta muchísimo ahora por el tiempo de lluvia. Nosotros no contamos con el techo del horno. Podemos taparlo con un hilo para poder tapar el maguey, para que no cae el agua dentro del horno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!